Tienen que centrar su propuesta, tienen que centrar su discurso en función de convencer a los jóvenes. Justamente ayer yo hablaba de eso y me di cuenta que el periódico El Instín Diario hacía lo mismo que nosotros y le dedicaba su editorial a la juventud porque dice ese editorial que a la juventud no les atrae el trabajo fijo o el empleo fijo. Ya la juventud quiere crear sus propios negocios, quiere vivir la vida en función de la nueva tecnología que te permite trabajar desde tu casa y ese tipo de cosas. Que no le interesan someterse a esos horarios rígidos que normalmente tienen todas las empresas y tratan de por eso crear sus propios emprendimientos. Pero que también hay que identificar en los jóvenes, que son la mayoría, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus sueños, qué es lo que ellos desean. Pero además, muy importante que no lo están haciendo las universidades, por lo menos algunas ya de las arcaicas. Hay algunas que ya han comenzado a cambiar, por ejemplo, como la UAPA, como la Pucamalma y otras universidades. Que es la manera de educar. Usted tiene que adecuar la manera de educar, de llevar la información en función de cómo ellos lo entiendan. No queriendo venir a teorizar y hablando de cosas que realmente los jóvenes no las asimilan. Llévesela en su lenguaje. Y si tiene que montar la información en un dembow, pues móntela en un dembow y llévesela. Para que lo puedan entender, porque al fin y al cabo lo importante es que el mensaje llegue. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Por qué el Alfa ayer, señores? El Alfa publicó un video ayer. Y en menos de 40, o sea, antes de ayer fue que lo publicó. Y en menos de 48 horas, ¿saben cuánto view lleva? Tres millones y pico. Dios mío. Tres millones y pico de view. Significa que ese muchacho tiene un impacto grandísimo en la sociedad dominicana, especialmente la juventud. Y a nivel internacional tiene a los chinos cantando. Me quedé sin libro. A los chinos, porque si acaso se van a decir, no, es la ciudad dominicana que no tiene educación en China. Están oyendo al Alfa. En Puerto Rico. En el mundo entero es ahora mismo el urbano más internacional. Búscala los números tan años. A mí no me gusta el Alfa, porque todo lo que canta es... Pero hay que estudiarlo. A estos muchachos que son fenómenos, hay que estudiarlo y ver qué es lo que están utilizando para conectar con la sociedad, con esa mayoría. Los políticos deben hacer eso. Pero los propios gobiernos, los estados y las universidades tienen que hacer eso para poder llevar ese mensaje como ellos lo llevan y que la gente lo acepte. No sé si me voy a entender. Por eso el presidente Medina, antes de las primarias y eso, buscó captar a estos jóvenes tendencias de las redes. Y es buscar el mensaje y llevarlo para que la gente lo entienda, para que la gente lo asimile. No es que yo esté de acuerdo con esta música, por lo menos con el ritmo sí, me encanta lírico. Pero la cuestión no es... Ellos llevan un mensaje a veces distorsionado. Pues entonces estudiemos lo que ellos hacen y llevémosle nosotros otro mensaje, pero que la sociedad y esa juventud también lo acepte y lo asimile y lo comparta. Por ejemplo, un discurso de un político, tal vez te lo pueden decir 50 gente, pero una canción de Alfa te la dan millones. Entonces tenemos que estudiarlo. Tenemos que imitarlo. No en el mensaje, sino en la metodología, en el método que se utiliza para llevar el mensaje. Eso es lo que yo estoy proponiendo, que los políticos hagan, que los gobiernos hagan, que las universidades hagan. Si la universidad tiene que montar una clase en un desbopo, móntala. Lo importante es que se la aprendan. Claro, eso es lo importante, que se lo aprendan, que lo entiendan, que lo asimilen y que lo compartan. De mañana.